Hola, en este video se demuestra cómo calcular proporciones en R y RStudio. A continuación se demuestra cómo calcular proporciones en R y RStudio. Supongamos que tenemos una base de datos con tres variables. La identificación, que va de participante 1 al 10. Sexo, que tiene 5 hombres y 5 mujeres. Y una pregunta sobre si trabaja o no, donde 8 personas trabajan y 2 personas no trabajan. Convertimos estas tres variables en formato DataFrame. Y se va a llamar, en la base de datos simplemente se llama Base. Para hacer esta tarea vamos a instalar los paquetes RStatis. Esperamos que instale brevemente. Y también instalamos el paquete Tidyverse. Como pueden ver en la consola ya lo tengo instalado, así que no se instalará. Pero ustedes podrían instalarlo si no lo han hecho previamente. Luego que los instalen, tienen que leer los paquetes con Library. Los llaman Library RStatis, Library Tidyverse. Ahora, para poder calcular la proporción, escriben Base. Luego incluyen el Pipe, que es Control-Shift-M. Después agrupan o GroupBy la variable sexo. Lo vamos a poner de nuevo en la consola para que vean la variable. Agrupar por variable sexo otro Pipe. Recuerden, el Pipe permite combinar funciones. Luego, Summarize. N es igual a N. Abre paréntesis. Esto es igual. N es igual a la cantidad de elementos en cada nivel del factor sexo. ¿Cuántos elementos hay en cada nivel? Pues hay 5 hombres y 5 mujeres. De nuevo, incluyen el Pipe y utilizan la función Mutate. Y escriben proporción es igual a N entre la sumatoria de N. O sea, proporción es igual a la cantidad de elementos en cada nivel de sexo entre la cantidad total de elementos en esta base de datos. Y por ciento simplemente es proporción multiplicada por 100. Presionan Control Enter y pueden ver que en cada nivel de sexo, hombre y mujer, hay 5 participantes. O sea, 5 de 10 equivale a una proporción de 0.5 o 50%. 50% en esta base de datos son hombres y 50% son mujeres. De igual forma, si hubiésemos en vez del sexo, nos interesaba calcular la proporción de personas que trabajan, cambiaban a agrupar por en vez de sexo, trabaja y esta misma línea de código. Y pueden ver que en esta base de datos hay 2 personas que no trabajan, o sea, una proporción de 0.20 o 20% y hay 8 personas que trabajan para una proporción de 0.8 o 80%. De igual forma, podrían complejizar todavía aún más estas proporciones. Si pueden agrupar por sexo y trabaja, dentro de hombres que por ciento trabaja y dentro de mujeres que por ciento trabaja. Simplemente donde dice agrupar por o group by, ponen primero sexo, el primer nivel que nos interesa es sexo, el primer factor, y el segundo factor trabaja. Y pueden ver ahora que entre los hombres, si trabaja una proporción de 1, lo que equivale a un 100%. Y entre las mujeres, no trabaja un 40%, mientras que si trabaja un 60%. Y, pues nada, este video era un video corto para demostrar cómo calcular proporciones en R. Espero que haya sido útil y si el video les pareció útil, les invito a suscribirse. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Nos vemos.